El próximo 3 y 4 de diciembre la solidaridad volverá a unir a las familias chilenas en torno a la campaña de la Teletón. Sin embargo, la gira que busca promover la ayuda tendrá un aspecto diferente. Cada instituto abrirá sus puertas a la ciudadanía. Así ocurrió en Talca. Es un orgullo tener esta apertura comunitaria, ya que nos permite vincularnos en mayor medida con la comunidad y visibilizar nuestro quehacer, que es el quehacer que hacemos todos los días, día a día. Nos permite también cambiar un poco el foco de la gira Teletón, que era habitualmente, y enfocarla en lo que es los institutos, el trabajo día a día terapéutico, el trabajo de los equipos profesionales. Con una serie de visitas guiadas, el equipo del Instituto de Talca pretende visibilizar sus acciones cotidianas junto a las labores terapéuticas y de ayuda para los pacientes que requieran rehabilitación. Uno de ellos es Carlos, quien tuvo un accidente en bicicleta hace un par de años que lo privó de caminar. Hoy, a sus 18 años, ha logrado salir adelante. Llevo alrededor de dos años, donde empecé prácticamente llegué en una silla de ruedas, sin mover absolutamente nada, sensibilidad prácticamente nada también, y hoy por hoy estoy como estoy, haciendo mi vida normal, con un futuro, mirando hacia el futuro. Su testimonio es parte fundamental de esta nueva modalidad de la gira, una que pretende mostrar el impacto favorable en la vida de más de 30.000 usuarios a nivel nacional. Lo que queremos es mostrar las inauguraciones de los nuevos institutos, las modernizaciones que estamos en muchos lugares haciendo, las modificaciones, o sea, todas las construcciones, y además queremos que la gente pueda conocer lo que se hace todos los días. Como los institutos están en 14 lugares de todo el país, el que esté más cercano de usted es para que usted vaya y converse con la gente en el instituto, conozca lo que se hace todos los días. Esta instancia aspira a fortalecer el sentido de pertenencia, además de dar cuenta de las inversiones efectuadas con el aporte económico de la sociedad civil y de las empresas patrocinadoras de la institución. Y que diversas organizaciones como colegios, jardines infantiles, universidades, empresas, personas, juntas de vecinos, etc., todos vengan y conozcan nuestro instituto, puedan vivenciar qué es lo que se hacen en los institutos Teletón, cómo es el día a día de cientos de familias, niños, jóvenes, y puedan visualizar dónde se invierten los diferentes aportes de los donantes de la región del Maulé. Un acercamiento que aspira a sensibilizar a la comunidad y la invita a hacerse parte de la campaña solidaria que se desarrollará el 3 y 4 de diciembre bajo el eslogan Todos los Días, apuntando a la tarea de la corporación, una que pese a la pandemia no se ha detenido y continúa mejorando la vida de miles de pacientes y sus familias.